Vistas de un sólido en sistema diédrico. Dibujar las vistas de una figura es lo mismo que dibujar las proyecciones ortogonales de las aristas y vértices, que delimitan las caras y el volumen sobre los tres planos de proyección. Cuando las caras son paralelas a los planos de proyección, se proyectan en verdadera magnitud, como en el caso de esta figura. Vamos a ver lo que sería la planta. Sería lo que proyectáramos ortogonalmente sobre el plano horizontal, viendo la planta de arriba hacia abajo. El alzado lo estaríamos viendo en este caso desde la parte derecha, y sería también la proyección de las caras y aristas sobre el plano vertical. Veis que planta y alzado son coincidentes, y tiene que ser así, la figura siempre tiene que ajustar. Y además, planta y alzado tienen que quedar siempre seguidas. El perfil lo veríamos desde la parte izquierda, en este caso, y lo proyectaríamos también ortogonalmente en el plano de perfil. Sería coincidente con el ancho de la base y también con las alturas del alzado. Sacamos la figura para ver cómo quedaría en los planos del triedro, y ahora lo que vamos a hacer es considerar los tres ejes que tenemos en medio como si fueran bisagras, de manera que vamos a ir abriendo el triedro hasta convertirlo en un plano. Bajamos el plano horizontal, que vemos que queda coincidente con el alzado, planta y alzado coincidente, uno debajo del otro, y el perfil también lo vamos a abrir. Esto, cuando lo veamos de frente, nos va a dar las caras y aristas en verdadera magnitud, en este caso, porque las caras son paralelas a los planos de proyección. Estas serían las tres vistas. La de abajo sería la planta, encima de la planta siempre va el alzado, y a derecha o a izquierda, depende de cómo miremos, irá el perfil. Las líneas a 45 grados se pueden hacer también con compás, es totalmente indiferente. A continuación, lo que vamos a ver es cómo se dibujaría en realidad. Ahora, pondríamos la línea de tierra y el plano de perfil. Y esas serían las vistas.